Música Eh, hola. Oye, que la Mercedes que se nos ha hecho cantante ahora la tía. Sí, sí, ahora canto. Pues el caso es que la han llamado de Discográficas Manel, el de las Chuita, para grabar un tema. Ah, sí, papi, el Manel, el Manel, mi productor, papi. Fueron a grabar el videoclip a Qatar. Bueno, el caso es que el videoclip costó una millonada y al final, pues, no lo vio nadie. Es lo que yo quería, papi, la serme famosa, como Rihanna. Igual, en YouTube no hay apenas visitas. Una puta visita. Buenísimo. Cuando el coche está... Cuando está... Cuando... Torcido. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!